Y en Doctor en Casa vamos a hablar de las miodesopsias. ¿Qué son? Esto es un problema que afecta a los ojos, pero ¿por qué se producen? ¿Qué personas son más susceptibles de tener este problema ocular? Tema que conversamos hoy día en nuestro programa con el doctor Alejandro Lutz. Muchas gracias, Alejandro, por estar hoy día con nosotros. Gracias, Claudio. Alejandro, miodesopsias, ¿qué es? ¿Cómo se produce? Hay un video, si quieres, donde nos podemos apoyar para conversar sobre el tema. Como ustedes ven en esa imagen, las miodesopsias se definen como ver opacidades, pequeños filamentos, pequeños puntos negros que uno ve flotando en el medio ambiente y fundamentalmente lo nota más cuando uno ve fondos claros luminosos. Estos pequeños puntos negros pueden ser fisiológicos de alguna manera naturales del envejecimiento de nuestro vitrio, de nuestro gel que llena el ojo o puede ser sinónimo también de una enfermedad. Y hay diferentes enfermedades que pueden producir esto. Ahora, estas opacidades pueden ser bastante tenues y no molestar en la vida diaria, pero pueden llegar a ser tan molestas que interferir con la vida y el día a día. Correcto. Esto sucede especialmente en la gente que maneja mucho o la gente que tiene que estar enfrentado a fondos claros pantalla. ¿Así se ve, Alejandro? Así se puede ver, en ese caso se ve una opacidad central y opacidades flotantes, que es lo más habitual, y estas pueden tener esa forma como de nube o pueden ser puntos negros o como anillos dependiendo de qué estructura estemos viendo. Como ustedes ven, al mirar el fondo claro, al mirar el cielo, es mucho más evidente que cuando mira uno hacia abajo y hay estructuras más opacas. Y esto, bueno, depende del nivel de tolerancia de las personas, cuánto van a incidir en nuestra calidad de vida como para tratar de buscar alguna solución. Hay unas imágenes fijas, como las que tú señalas, son como unas líneas que están siempre al centro o un poquito hacia el lado y otras que van flotando. Todo esto es el mismo concepto. Sí, lo más habitual es que se muevan, pero el movimiento que pueden detener depende en qué lugar estén del gel, del vitrio. Siempre tienen que tener ciento grado de movimiento porque las manchas centrales que no se mueven pueden indicar otro tipo de enfermedades. Otro tipo de enfermedades. Estas generalmente son enfermedades de la mácula. Correcto. Ahora, para que podamos ir a la maqueta que tenemos acá, que es muy buena, el vitrio, el molvitro estaría en esta zona de acá, ¿no es cierto? Claro, lo que vemos acá... Es un líquido. Claro, el vitrio es un gel, como una gelatina transparente. Exacto. Y es una gelatina que no está suelta, está rodeada como de una membranita transparente. Correcto. Entonces, digamos como que fuera un globo lleno de gelatina adentro. Y el globo es transparente. Y eso rellena nuestro globo ocular. Pero, con los años, lo más habitual es que este gel se empiece a derretir. Y al derretirse se empieza a achicar y empieza a tratar de desprenderse de la retina. Correcto. Lo primero que ocurre al tratar de envejecer este vitrio es que ya no es transparente, transparente. Ya empiezan a aparecer estos puntitos que son habituales, que los miramos y miramos el cielo y se ven ahí. Porque pasa muchas veces, ¿no es cierto?, que uno está viendo un fondo blanco y de repente puedes tener esta sensación de una membranita. Y eso no es patológico, no es enfermedad. Y eso va por un proceso normal de envejecimiento. Correcto. Pero, es patológico cuando el vitrio no solamente se empieza a envejecer, sino que el vitrio se desprende. El vitrio se suelta de la retina y queda aquí flotando en la parte de adelante y en la parte de atrás queda humor acuoso, que es el líquido que produce el ojo. Alejandro, ¿por qué se podría desprender el humor vitrio, este gel? ¿Por qué podría llegar a desprenderse? También es un proceso natural, o sea, el 90% de las personas a los 85 años tiene el vitrio desprendido, pero muchas personas no lo notan porque no dan muchos síntomas, no dan muchos puntos negros, no dan muchas miosopsias. Pero esto ocurre habitualmente más en los miopes, en la gente que se opera, por ejemplo, de catarata, y en la gente que tiene algún tipo de inflamación del ojo, en los diabéticos. Entonces, ello ocurre antes, en la edad más temprana. Y lo que hay que tener cuidado es que al soltarse el vitrio y uno ve los puntos negros, el vitrio al soltarse le puede pegar un tirón a la retina. Y al tirarle un tirón a la retina le puede hacer un hoyo. Delicado. Y ese hoyo puede llevar a un desprendimiento de retina después. Es por eso que el síntoma de los puntos negros, especialmente cuando los puntos negros los vemos violentamente, aparecen de un día para otro, siempre indica que tenemos que consultar y que el oftalmólogo dilate la pupila y revise bien la retina, que no haya un agujero. Tú hablas de un deterioro, de un proceso de deterioro de generación del humor vitrio. ¿Esto a qué edad empieza a ocurrir o desde qué edad ya empieza a ocurrir? Ahora, lo más habitual es que los miopes empiecen a ver los puntos negros antes. Los miopes antes. 30 años pueden empezarlo a verlo, 30, 40 años pueden empezar a ver los puntos negros. Una persona normal, con un ojo de tamaño normal, debería verlo después de los 50. Pregunta, que un miope empieza a verlo temprano, ¿es producto directamente de su miopía, de un maltratamiento de su miopía? ¿De qué factores puede incidir de que empiece a verlo? Los miopes tienen un envejecimiento más prematuro de su vitrio, pero eso está determinado por su miopía, por la estructura de su ojo. Y a los miopes se les desprende antes el vitrio también porque su ojo es como un huevito, es más largo. ¿Y depende del grado de miopía? Y depende del grado de miopía. Más largo el ojo, más probabilidad tiene que el vitrio se desprenda antes. Perfecto, o sea, más miopía. Ahora, el tema de la corrección, porque muchas personas pensarán, chuta, yo tengo miopía. Entonces, usar los antiguos que me recetaron, ¿disminuye este riesgo o es independiente? Totalmente independiente. Esto es más asociado a la anatomía. Es relacionado a la anatomía. Y en los miopes, lamentablemente, los desprendimientos del gel del vitrio tienden a producir más desgarros que lo que se produce en la gente que no tiene miopía. Por lo tanto, si de un día para otro yo veo muchos puntos negros nuevos, no el mismo que sigo siempre, ojo. ¿Cómo manejas todo el cerebro? ¿El cerebro lo puede como bloquear? Habitualmente hay un fenómeno que se llama crowding, en el cual, si el punto negro está al centro de la mácula, que es el puntito que está acá al centro, con el cual vemos los detalles, en ese momento, obviamente que lo vemos. Pero basta que la antopsia se desplace un poco para el lado para que el cerebro la elimine. Ah, claro. Entonces, por eso es que de repente las vemos, de repente no las vemos. ¿Tratamiento hoy día para las personas que tienen esto y que puede ser molesto? Diría que en la gran mayoría de los casos no hay tratamiento. Ahora, el tratamiento que se puede hacer es una cirugía que consiste en entrar al ojo, sacar todo el gel, pero esas cirugías tienen consecuencias. En gente joven pueden producir catarata al corto tiempo y nunca se descarta una infección, nunca se descarta un desprendimiento de retina. Son cirugías muy delicadas. Son cirugías delicadas. Por lo tanto, para llegar a eso, tiene que ser alguien que realmente esté imposibilitado de realizar sus labores diarias por la gran cantidad de estos puntitos negros que tienen. Y ocurre, pero no es lo más habitual. Correcto. Interesante tema. Muchas gracias, Alejandro, por estar hoy día con nosotros en Doctor en Casa. Y le quiero recordar a usted que nos puede seguir en www.doctorencasatv.com. Y también nuestro Facebook, Doctor en Casa, lugares donde podemos estar siempre en contacto con ustedes. Gracias, Alejandro. Gracias, Clínica Las Condes, por supuesto. Gracias. Pausa y volvemos. Gracias por ver el video.